Suena música Kau cintaku suka jadinya sama-sama Kau rinduku kangen jadinya satu sama Kalau sudah begini sayang, berpisah ku tak keluar Jangankan satu minggu sayang, sehariku rindu berat Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta Biar saja korang gak mau bilang apa Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta Biar saja korang gak mau bilang apa Kau cintaku suka Biar saja korang gak mau bilang apa Mama 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me gusta? Enggau dan aku akan dipisahkan Tak pernah aku bayangkan Hasil cinta yang tersampai Berpisah di ujung jalan Sayup-sayup ku mendengar Berita yang dilayarkan Enggau akan dinikahkan Begitu mudah dirimu Merupakan segalanya Dengan aku yang kau cinta Ingin rasanya aku hadir Di pesta predikanku Siapa yang tanpa rambut Hatimu Bertahur ku siramu Namun yang ku pati Kupati orang Saya korbani Ina, 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 Ina do Música Apakah ini suatu pertanian Engkau dan aku akan dipisahkan Tak pernah aku bayangkan Nasib cinta yang tersampai Terpisah di ujung jalan Sayup-sayup ku berdengar Berita yang dilayangkan Engkau akan dinikahkan Begitu mudah dirimu Merupakan segalanya Dengan aku yang kau cinta Ini rasanya ku hadir Di pesta peredikanku Siapa yang akan merabut hatiku Bertahun ku siram bunga di taman Berkanya dipati Dipati Orang Siapa yang dibatuh Amor Amor Apakah ini suatu pertanian Engkau dan aku akan dipisahkan Tak pernah aku bayangkan Tak pernah aku bayangkan Nasib cinta yang tersampai Berpisah di ujung jalan Sayup-sayup ku berdengar Berita yang dilayangkan Berita yang dilayangkan Engkau akan dinikahkan Begitu mudah dirimu Merupakan segalanya Dengan aku yang kau cinta Ini rasanya ku hadir Di pesta peredikanku Siapa yang akan merabut hatiku Bertahun ku siram bunga di taman Makanya dipati orang Siapa yang akan merabut hatiku Ha 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 Tetapi LLLU ! Eh Zain Orang Apakah ini suatu pengalaman Gini ari ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Si si basi, si jayati Si jayati, ngait kejangci pasiri Mangkat pahal, resa cipta Si jayati, muka lala konduan Si si basi, si jayati Si jayati, ngait kejangci pasiri Mangkat pahal, resa cipta Si jayati, muka lala konduan Si si basi, si jayati Si jayati, muka lala konduan Si jayati, muka lala konduan Si jayati, ngait kejangci pasiri 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 Si jayati, ngait kekasir Tás sudí, tás sudí Cuase Toda banyak buktiná Suami mabuk janta Lupa kasih sayang Juga tak pulang-pulang Istri disensarakan Lara hati, aduh, lara hati Kutidur sendiri Suami lupa diri Sudahkah buktinuman Ditambah lagi judi Masih saja takkan Tergoda janda kembang Tás sudí, kutut bersudí Muzika Suami muzik Muzika ¡Suscríbete! Ah, no estoy llorando si quieres que quiera otra vez Jodí y minumán, no tengo que comer Pero no me gusta, no me daño ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Atletik tuasa, di kantulan jepan hutan Di stasiun Bandung, orang kongsi mengket asing Janji orang pas sini, mua ingkat muarek sulaya Di stasiun Bandung, bulan lu jadi saksina Cinta orang tua, penuh asing, penuh kukahiman Di stasiun Bandung, orang kongsi mengket asing Janji orang pas sini, mua ingkat muarek sulaya Di stasiun Bandung, bulan lu jadi saksina Cinta orang tua, penuh asing, penuh kukahiman Stasiun Bandung, bawah harapan Stasiun Bandung, tinggal amun Stasiun Bandung Stasiun Bandung, tinggal amun Stasiun Bandung, tinggal amun Goyan, cantaña 30, suena musik 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 Goyan, cantaña 31, suena musik ... ... ... ... ... ... ¡Sigar! 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 Mobil-mobil butuh Kaluanan bahan Sejam anjen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!